¡Muy buenas a todos fronquitas! Vamos a analizar rápidamente la nueva versión de Fortnite, este parche 3.4 Vamos a analizarlo rápidamente, los puntos más importantes Lo primero sería armas y objetos Tenemos el nuevo misil tele dirigido Que lo encontramos en rareza épica y legendaria La épica tiene 105 de daño y la legendaria tiene 110 Tiene un daño en torno de 1000 puntos Lo que significa que todo lo que no sea un ser humano jugando Le vamos a quitar 1000 puntos de daño, ya sea una casa, un árbol, una estructura, lo que sea Tiene una duración de 18 segundos, lo que significa que en el caso de que no explote con nada No llegue a impactar con nada A los 18 segundos de haber sido tirado, explotaría por sí solo Y lo más importante es que tiene 100 de salud Esto significa que se puede destruir este nuevo cohete teledirigido Pasamos al siguiente punto Han añadido el nuevo lanza huevos Es como el lanzagranadas, o sea, es el mismo lanzagranadas Lo único que han cambiado el aspecto y ahora lanza huevos en vez de granadas por estas fechas en las que andamos Han incrementado en el 25% la probabilidad de que salgan lanzaderas en el mapa Y por último, y terminamos con las armas y objetos Han cambiado la rareza de las escopetas Como podéis ver, ahora la corredera la tenemos en poco común y raro Y la táctica ha pasado a ser común, poco común y rara Han añadido un nuevo modo, tiroteo del tirador Vamos a tener también fusil de caza y ballesta pero han quitado el revólver Vamos a tener ese modo, es como un modo francotirador En el que solo tenemos fusil de caza, ballesta y francotiradores Y esto es todo lo que deberías saber de ese nuevo parche 3.4 Lo demás son correcciones de errores y demás cositas que tienen importancia pero tampoco mucha Lo que de ahora te interesa lo acabas de ver Espero que te haya gustado el vídeo Si te ha gustado déjame un pedazo de like Suscríbete para más vídeos de Fortnite Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!